Música Bueno queridos amigos, continuamos en Chopperboard Hoy les quiero presentar el Daina de Sebastián Berón terminado Música Como ya habrán visto en algunos programas les fuimos mostrando un poco el proceso de personalización De este lindo Harley Davidson, un trabajo que me encargó Sebastián Berón, el jugador de fútbol Que demoró un poquito más de tiempo de lo que queríamos, pero bueno Fue por el proceso de personalización y la cantidad de repuestos y cosas que se trajeron de Estados Unidos Es una moto que se hizo absolutamente completa, está armada en base a un chasis de una Daina Superglide 2010 Y a la moto se le hizo absolutamente de todo Excepto cromar el motor que ya el Daina de este modelo viene con el motor cromado Después no se salvó absolutamente nada Arrancando por la trompa, tiene puestos unos cristos más anchos Unos cristos de Breakout CBO Los cuales traje de Estados Unidos y tuve que adaptarlos a este modelo de moto Hacer una adaptación para que entraran Porque son mucho más anchos para que pueda entrar la rueda Y después obviamente mandarlos a cromar, como siempre a cromado perocino Se cromó absolutamente todo, se cromaron los cristos, el anclaje del manillar La bomba de freno, palanca de embriague Se pusieron puños cromados, se cromaron las tapas de luces, de las llaves de luces Se cromó absolutamente todo lo que es aluminio, todo Y arriba se pusieron dos espejitos Harley-Davidson muy lindos Que vienen, que es un modelo que viene aparte del modelo original para esta moto Después en la trompa también tenemos un farol de Breakout CBO Que es toda una óptica llena de LED Para alta, para baja, para posición Y el mismo farol que tenía la moto, que es de 7 pulgadas Que lo mandé a cromar, obviamente le hice un soporte nuevo La rueda delantera también, tanto la delantera como trasera Son ruedas de Breakout CBO Estas llantas, las turbinas le decimos nosotros Están totalmente cromadas y pintadas de negro Vienen así de fábrica No hay ninguna moto acá en Argentina que las tenga Adelante le calzamos una 350-21 Y atrás le pusimos una 240 La parte de atrás, obviamente, dio mucho trabajo Porque para poder sacar la rueda original que trae Que es muy angosta Y poner una 240 Esto generalmente se hace en los soft tail Y hay que hacer una gran reforma Sobre todo una reforma de caja En este caso yo lo quería hacer con un Dyna Porque me gustan más las suspensiones del Dyna Es una moto que ahora ya no se hace más Pero tiene una suspensión bárbara Me gusta mucho más como dobla Es mucho más cómoda Fue muy difícil conseguir la reforma Por eso se demoró tanto también Había alguna en Canadá, alguna en España Y en Inglaterra todavía estaban fabricando esto ¿Por qué? Porque esto viene, como yo les mostré en nuestros programas Hay que cambiar toda la caja Para poner una direta 3 centímetros más largo Para desplazar el embriague hacia afuera Y poder correr el piñón de la caja Para poder poner la rueda más ancha Y que la correa no toque A su vez también se cambió el orquillón trasero El orquillón trasero es muchísimo más ancho Y después, obviamente, adaptar la rueda Y adaptar el sistema de freno Porque el sistema de freno tampoco entra Entonces también hay que hacer una adaptación con eso Y realmente es un trabajo que lleva muchísimo tiempo Lleva mucho tiempo porque tiene que estar todo súper bien alineado No tiene que tocar nada en ningún lado Cuando la moto la salimos a probar Yo ya la probé, obviamente En la ruta la moto anda perfectamente bien Tiene que funcionar todo derecho Tiene que frenar, tiene que doblar Tiene que hacer todos los deberes Y estas reformas grandes realmente llevan mucho tiempo Después le pusimos unos hermosos escapes Van Zanghai Como corresponde Porque me gustaba como le quedaba la moto Y se lucía mucho la rueda trasera Un filtro Screaming Eagle Que también traje directamente de Estados Unidos Que es realmente uno de los filtros más lindos Uno de los que más me gusta a mí Y obviamente después hubo que poner un Fuel Pack 3 Para poder sobrealimentar la moto Porque estamos poniendo filtro abierto Escapes Van Zanghai Necesitamos un poco más de aire y nasta Entonces el Fuel Pack 3 Lo que hace es acomodar la moto Potenciarla un poquito más Para que le dé la nasta que le falta Para que funcione bien Con este equipo de escapes y de filtrera A la moto se le puso un asiento individual Un asiento original de Harley Davidson Que viene monoplaza Que es muy lindo Viene con un cuero muy lindo Y realmente quedaba precioso Se ensanchó todo el guardabarro trasero Y se recortó todo Y se reformó Y se chapeó Y se hizo absolutamente a mano Porque obviamente Teníamos una rueda 160 Ahora estábamos poniendo un 240 Entonces También tiene puesto un portapatente lateral Con luz trasera de reglamentaria Y stop de LED Los giros también son todos de LED Para que ya quede todo completo Farol delantero Giros, lo que sea Giros y balizas Reglamentaria y stop Todos con faroles de LED Bien modernos como se usa ahora Porque realmente alumbran mucho Y quedan muy bien Todo lo que pudimos cromar Se cromó El cubre correa cromado Se pusieron unos adornos En la parte trasera Que son los que cubren Las tuercas del eje trasero Como las tuercas del eje delantero También Toda la línea Skull Una tapa de tanque Línea Skull Los puños son cromados Si son de aluminio Terminan en punta Tiene puesto un par de amortiguadores Más cortos Con un par de pulgadas menos Para que la moto quede más petiza Y como broche El moño es la pintura La pintura que obviamente Le hizo Axolote Es una pintura derivada De House of Color Y después está pintada Con Metal Flex Está fileteado en negro En blanco En rojo Y tiene 12 manos de laca Porque esto hay que laquear Hacer Aerografiar Como ya le hemos mostrado En otras notas Ir tirando las distintas manos Las distintas bases Del tricapa Y ir lijando E ir laqueando Cuando uno quiere armar Un buen fierro Necesita tiempo Sobre todo Cuando se hacen reformas grandes Como en este caso La moto realmente quedó increíble Yo estoy muy contento Esperemos que al dueño También le guste Que esté feliz Esperemos que la imagen Se aprecie tanto como en vivo En vivo y en directo Es otra historia Pero la moto realmente Quedó preciosa Y yo estoy muy conforme Fue un trabajo arduo De desarmar absolutamente todo Caja, embriague La moto completa Quedó el chasis pelado Y el motor nada más Y de ahí arrancar Se cambiaron hasta los relemanes De la pipa Se hizo una moto A cero kilómetro Así que bueno amigos Hoy les quería mostrar El producto terminado Otra personalización Que se hizo acá En el taller de Palito Ríos Realizada en una Harley Davidson Dyna modelo 2010 Va a girar мощura La moto La moto La moto La moto Llegada .